¡Suscríbete al canal! 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 la innovación, la colaboración, la integralidad y la inclusión a la hora de responder a los desafíos actuales y a los cambios vertiginosos que ha enfrentado nuestra sociedad. Solo de esta forma podremos ir acortando las brechas que existen en nuestro sistema educativo y que comienzan en la cuna. No es un desafío simple, pero si lo fuera no podríamos afirmar con tanto orgullo que hoy en la Junji construimos desde la niñez el presente de Chile. Siempre soy, mañana será tarde. Tomando las palabras de la poeta Gabriela Mistral, enunciamos lo que para la Junji es su sentir. La primera infancia es la protagonista. El compromiso por la niñez no es cuestión de un momento. Viene enarbolándose desde hace más de 50 años. Gracias a la movilización de cientos de mujeres a fines de la década de los 60, se creó nuestra institución un 22 de abril de 1970 bajo la ley 17301. Este hito fue parte de políticas dirigidas al bienestar social y a la entrada de la mujer al mundo del trabajo. Desde un inicio creamos una oferta educativa donde nunca había existido antes y de la mano de la Junta de Vecinos y Comunidades. Con el retorno a la democracia, la Junji se centró en diversificar su oferta con jardines alternativos como los interculturales, en comunidades indígenas, también familiares y consello artístico. En los años 2000 trabajamos fuertemente por el aumento de cobertura, el acompañamiento técnico pedagógico y en desarrollar una reflexión crítica. Con la reforma educacional se creó una nueva institucionalidad que robusteció el sector. En plena crisis del coronavirus subimos a acompañar a los niños y niñas y sus familias en el hogar. Hoy nos fortalecemos como una institución moderna, dinámica e innovadora. Gracias a todos y todas quienes son parte de la Junji. Seguimos. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Con 53 años de historia y de vida, lo conversábamos y lo compartíamos en el aniversario, la Junji ha tenido la misión de brindar educación parvularia de calidad, preferentemente niños en 3 y 4 años. Y eso ha sido un progreso, una construcción donde las mujeres, la ciudadanía, las trabajadoras, los funcionarios y funcionarias, las asociaciones gremiales han sido fundamentales para ir avanzando, progresando y tenemos todavía muchos desafíos más por lograr. Durante el año 2022, la Junji entregó educación parvularia a más de 175.000 niños y niñas de las familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica. En más de 3.000 unidades educativas, presentes en 334 de las 346 comunas a lo largo del país. Desde el Jardín de Villa a la Frontera, en Chacabuca, en la frontera con Perú, y desde el CESI Putre, de la Comuna de Putre, en la provincia de Parinacota, en la región de Arica y Parinacota, hasta el Jardín Tálana y Uquica, que se ubican en Puerto Williams, región de Magallanes. Además, la Junji está presente en Rapanui y en la isla de Juan Fernández. Es importante destacar que un 91% de los niños y niñas matriculados durante el año 2022 se encontraban en un tramo del 60% de vulnerabilidad del registro social de hogares, lo que refuerza el compromiso y el sentido de urgencia con nuestra misión, ya que con nuestro trabajo y servicio contribuimos a diario a que nuestro país sea menos desigual. Esta inmensa tarea es posible gracias a que hay más de 20.000 funcionarios y funcionarias que hacen de la Junji la institución pública con más funcionarios del país. Quiero contarles además que el 95% de estos 20.000 funcionarios son mujeres y por ello nuestra institución suma a sus desafíos el reconocimiento de las particularidades de ser mujer en los espacios laborales, reconocimiento que no queda en el diagnóstico, sino que implica una serie de acciones y mejoras de las condiciones del ejercicio del trabajo. Nuestra misión no es simplemente posible sin las mujeres. El presupuesto total destinado para el año 2022 fue de más de 705.000 millones de pesos, del cual ejecutamos el 97,3% para ofertar atención a más de 207.000 cupos a través de nuestros distintos programas y modalidades, los jardines infantiles clásicos de administración directa, los jardines alternativos, los programas educativos para la familia, los jardines vía transferencia de fondos y los convenios de alimentación. Quisiera destacar la inversión de 963 millones de pesos en áreas verdes de nuestros jardines infantiles. Invertimos 1.523 millones en material educativo y más de 18.300 millones en infraestructura. La colaboración y la participación son ejes transversales para nuestra institución y en ese sentido el rol de las asociaciones gremiales es fundamental. En Junji, el 84% de las y los funcionarios participan en alguna de nuestras asociaciones a Junji y a ProJungi. Fue en gran medida gracias al apoyo de las asociaciones gremiales que el año 2022 Junji se hizo acreedora por primera vez del Premio Anual por Excelencia Institucional, que entrega al Gobierno de Chile a través del servicio civil e instituciones, a instituciones del Estado que se destacan por la buena gestión, calidad de servicio prestado y políticas en gestión de personas. Otro gran avance que fue posible gracias al trabajo y la colaboración con las asociaciones gremiales fue el histórico acuerdo para solucionar los problemas en torno al Sistema de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia, CEICEP, que duplicaba procesos y sobrecargaba las comunidades educativas. Durante el año 2022, además, establecimos una serie de alianzas y convenios para el fortalecimiento de nuestra labor, con instituciones como UNESCO, Ministerio de Ciencias, Tecnología y Conocimiento, e Innovación, CENADIS, CONADIS, Fundación Oportunidad, ONG Vertientes del Sur y Fundación Mi Parque, por mencionar algunas. Avanzamos en el nuevo programa arquitectónico con características de pertinencia territorial, espacios de juego al aire libre, infraestructura como un tercer educador, y edificaciones con eficiencia energética y calidad del aire interior. Fortalecimos el área de comunicaciones para vincularnos mejor con nuestra comunidad. Por ejemplo, desarrollamos un Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana, CIAC. Durante el año 2022, acogió un total de 44.152 sugerencias, agradecimientos, reclamos, consultas de las familias en general, procurando entregar respuestas oportunas a cada requerimiento. Además, nuestra editorial Ediciones de la Junji publicó 12 títulos, entre libros, cuadernos técnicos y nuestra revista académica Niñez Hoy publicó su segunda edición titulada Un Impulso, Un Nuevo Impulso para Interacciones Pedagógicas de Calidad, con artículos, entrevistas, columnas y experiencias posicionando a Junji como un referente para la generación de conocimiento en el nivel de educación parvularia. Por último, quisiera contarles que el año pasado CONADI nos propuso desarrollar material audiovisual para visibilizar el trabajo e historia de las educadoras y educadores de lengua indígena ELSIS, que trabajan en nuestros jardines infantiles a lo largo de todo Chile. La Unidad de Comunicaciones generó una propuesta para un programa de televisión. Las grabaciones comenzaron en agosto del año 2022 y el resultado son ocho historias emocionantes que recuerdan la importancia de reconocer el trabajo intercultural de la Junji en todo Chile. Las emociones están a la base del aprendizaje y en ese sentido cuando hablamos de educación parvularia de calidad y de bienestar integral necesariamente creemos que es necesario hablar de innovación pedagógica y con ella valorar, visibilizar, reforzar por supuesto el poder del juego, de la emoción, ejes del plan de reactivación educativa y de la hoja de ruta de la subsecretaría de educación parvularia. Incorporar la innovación va a permitir preparar a niños y niñas para un mundo de constante cambio, para estimular su curiosidad, su pensamiento crítico y fomentar por supuesto espacios inclusivos y equitativos. Necesitamos generar una propuesta que parte por nosotros adultos y adultas. Nosotros también tenemos que hacernos cargo de cómo nos sentimos a diario, de cómo nos motivamos, cómo somos efectivamente un referente para niños y niñas, promotores de alegría, promotores y promotoras de experiencias maravillosas es fundamental. Parte de nosotros, parte de los equipos educativos y por supuesto llega de manera muy rica como una experiencia de aprendizaje para niños y niñas. Necesitamos volver a emocionarnos por entusiasmar a niños y niñas con los aprendizajes, lograr que tengan muchas ganas de ir al jardín, lograr que sus experiencias educativas estén llenas de alegría y goce y que sean más efectivas y enriquecedoras. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.